Capitalismo y religión caminan de la mano La reciente propuesta capitalista y gubernamental de recorte de las pensiones en junio de 2013 en España, disminuciones salariales y más despidos Fondo Monetario Internacional, FMI, está avalada por los expertos ideólogos de la doctrina capitalista, catedráticos universitarios y altos relumbrones de la política, PP y PSOE, y del sindicalismo político, comisiones obreras y UGT, que bajo la aureola de las soluciones técnicas, ahondan en la injusta distribución de la riqueza, robando a los pobres y dándoselo a los ricos. El número de ricos en 2012 en el mundo ha aumentado un 9,2% hasta alcanzar los 12 millones de personas y 34,4 billones de euros, en España 144.000 personas, informe anual de la riqueza en el mundo, en un acto infame de una canalla humana inefable e innombrable. Sabios tiene la iglesia, y sabios tienen el capitalismo y el Estado, sabiduría aplicada a la injusticia y la explotación de los trabajadores, reducciones salariales y pensiones, aumento del paro en millones, miles de desahucios, supresión de derechos en vivienda, educación, sanidad y prestaciones sociales, tanta sabiduría al servicio de tanta injusticia y maldad. La historia del mundo es la historia de la lucha de la humanidad contra esta sabiduría de los sabios de la inmoralidad y la injusticia, de la aberración del poder y de las clases sociales, del sufrimiento humano. La sabiduría de los sabios del capitalismo, del Estado y de la religión es la mayor ignorancia sobre todas las materias, es la contraratura de las cosas y los sentimientos, es la alienación de unos sujetos ungidos por el odio y el desprecio a los seres humanos, a nosotros, los trabajadores, la sociedad. Sabios de la explotación y del poder que nadan en la corrupción, el robo, el crimen, el asesinato de Estado y en la indecencia, en la mentira, la hipocresía y el cinismo, que exigen a los demás lo contrario que piden para ellos. Recortes salariales mientras ellos reciben sobresueldos, dobles y triples retribuciones incompatibles por ley para el resto de la población. Sabios defensores de organizaciones parasitarias y criminales como las iglesias y ejércitos, bancos y empresas, que consumen miles de millones de euros de riqueza social robada a la sociedad. La sabiduría de los sabios y expertos de la sociedad es otra. Es la consideración de la igualdad del ser humano y el reparto de la riqueza y del trabajo para todos por igual, la consideración ética del ser humano del derecho a la vida y a disfrutarla en una economía social, llamada economía anarquista, economía orientada a producir para la satisfacción de todas las necesidades humanas, aportando cada uno según sus posibilidades y recibiendo cada uno según sus necesidades, es la autogestión de la economía y de la vida.